Adiós amor, Dios mío de ti Y esta vez para siempre Y sin más atardecería apartar Adiós amor, Dios mío de ti El amor de tu vida No te contaré nada Tu mejor aliviar Que te hace daño Si no fue tu alma Es que tienes yo que nada Y si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Tu mejor aliviar Tu mejor aliviar Y las promesas Es que amor no va a olvidar Adiós amor, Dios mío de ti La pared especial Si el saludo a ti me mata Lo perdí todo por las caricias Pa' pasar Y me dejé llevar Enseñando ser tu dueño Entregando tu cuerpo Enseñando ser tu dueño Y se va Señoridad Es que no es nada Y me dejé llevar Se escucha Se oye Se siente Se siente ¡Méxica! Buenas noches Gracias 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 Cristian Por esta invitación Y También gracias Por aceptar Cantar esta canción Hombre Es una chula Esta canción Esperamos Si la conoce Que la corren con todo el corazón Y si no ¿Ya me escuchan? ¿Sí se escuchan por allá? ¿No? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Yo no sé A ver, ahora me quito esto Ah ¿Ahora sí? Puebla México ¡Vámonos pues! ¡Échale! ¡Vámonos! No te digo Majito Te necesito Y la verdad Seguimos en la vida Todas las vidas Tengo en tu vida Pero todos serán Nosotros serán Nosotros serán Nosotros 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 Nosotros